¿Y ellos también tienen que trabajar? Ah, ¿qué tenemos? Nosotros, o sea el otro hijo ¿Qué? ¡Ay! ¡Juta madre! Rubia de mierda, tenía que ser rubia, tenía que ser la pendeja Ah, baja, baja, que me bajo No, mi amor, realmente... Toma rubia, si te encantan rubias Ahora no necesitas esconder Me encantas, tú Ya Rubias y sureñas, ¿te gustan? No, no Tú fuiste la excepción Fuiste la excepción porque tú me engañaste Porque yo a ti te conocía en el norte Mentira Yo te dije en todo momento donde trabajaba y todo Y tú venías del norte a verme Mentira, yo dije, bueno, ella trabajará ahí Y tú me engañaste Tú me engañaste Me seduciste con tu culo enorme de negro Y me engañaste Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Ya veo Todavía me tenías que seducir ahí con tu gran culo negro Ya veo Y claro, ahí va la pendeja y después cuando ya, ya estoy todo enculado, todo embobado Me dice, soy sureña No, lo subió eso desde el primer momento ahí Venías a verme a la tienda Y bueno, yo soy del norte Yo he trabajado acá en el club Y sabías que dormía en la tienda Con lo cual soy sureña No necesariamente No, no necesariamente Va a salir en el hospital de Sandy O de paleto No sé yo, eh De paleto, mejor Más o menos, coño Tú sí que eres un paleto ¿Qué dice, boba? ¿No sabes lo que es un paleto? No Vale, es alguien Como... De pueblo Se dice, o sea, en plan vulgar Se dice En plan despectivo Para la gente del pueblo Que no tiene educación ¿Cómo? Te escuché y... Ah, vale Acá trabajando Mientras escuchan Hola caballero ¿Cómo estás? Trabajando ¿Por qué andas trabajando? Hostia, solo seis y media Tenemos que ir a la hora Bueno, voy a ver si el concesionario ya abrió O los hijos de puta Siguen siendo unos Unos vagos de mierda Tenemos que rolear esto Y a ver Pues tengo que recoger todo ¿Mi amor? Sí ¿Cuándo nos casamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo estás preguntando en serio? Sí y no ¿Cómo así y no? Sí, en plan de... De que... Es en serio Y no de que no No es en serio O sea Sí, pero no ¿Sabes? No entiendo No importa, baby O sea, es broma Pero si quieres No es broma Algo así Pero no, ni en pedo Te la propongo así de simple María ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que no funciona Todavía Creo que no está funcionando todavía Pero un negro Patear un mostrador Eso quiere decir Que no están... ¿Tú?